En cada pico portaban papelitos de un amor En cada pico portaban en cada pico portaban Papelitos de un amor Papelitos de un amor En cada pico portaban Las palabras de esperanza Que a tiempo pierden calor Calor queden a tu nido Entre nubes y suspiros Y llegas cuando te admiro Con palabras Como un río Me agarra la bruja Me lleva a su alcoba Me abraza de mesa Me chupa, me soa Me agarra, me empuja Me lleva al cuarto Me envuelve en sus brazos De caramancher Ay, dígame, ay, dígame Ay, dígame usted Qué rosas bonitas A besar usted Señora, ninguna Ninguna no sé Cuando hay pretensiones De besarlas Me llaman no sé Blackjack Mealey Van var Esperanza Gracias por ver el video.